Y bueno gente, ¿qué te estáis? Soy Mr. Creorodía y te he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys El vídeo de hoy gente, tenemos por fin la victoria 8000 como os dije y os prometí antes de final de año Así que nada, justamente me la estoy haciendo hoy día 29 de diciembre Que es un día muy especial para mí porque hace 7 años justo que subí mi primer vídeo a mi canal de Youtube Así que, oye, es un buen día la verdad para hacer esta victoria Y nada, estoy aquí con mucha gente del chat, ¿vale? Saludando porque estoy en directo y sabéis que si queréis ver más victorias de Fall Guys Pues estoy en Twitch, en stream Y nada gente, nos vemos con el vídeo, dejad un like, suscribiros y vamos a por la victoria, vamos allá Bueno, primera prueba de la victoria 8000, no me acuerdo cómo se llama esto, brincos selváticos, no, cómo era esto, no me acuerdo Bueno, no sé, una prueba, vamos allá, esto por aquí, por aquí, esto por aquí, vale Frenesis selvático, eso es verdad, cierto Vale, frenesis selvático, esto por aquí, esto se hincha, se deshincha 3, 2, 1, golpe de rana, atajo por aquí Y ahora, si me da el rino por detrás, sería increíble Rino, dame por detrás A ver Ah, casi, he estado cerca, eh Locura, casi, casi lo hago, tú Esto por aquí Es muy buena, canasta Me ha gustado la canasta, la verdad Ha sido potente Vale, perfecto, listo Primera prueba pasada Bien, ahora esto, como está recortado en el vídeo, aquí podemos decir lo que sea Podemos incluso decirle algo al editor Hola Rodic, gracias por editarme este vídeo Y ya está Y esto lo pone luego en el vídeo y así rellena un poco para que pueda comer y llegue a los 8 minutos, ¿sabes? Ahí son cosas que hay que pensar siempre Pensaba que tú editabas tus vídeos Me los editaba hasta que dije Joder, estas dos horas que estoy editando un vídeo, podría estar jugando Y nada, ahora le pago a una persona Es que, no sé Se llama Rodic, con K al final Y sin R Porque no es Rodri el que conocemos Ni otro Rodri Es Rodic ¿Cuánto le pagas? A ver, le pago 9000 euros al mes Van más o menos en la media Que hay que pagarle a... Por esto, por los vídeos y eso Broma, broma A ver Vamos allá Siguiente broma ¿Y tú ganarás eso al mes, supongo? Depende del mes, realmente O sea, actualmente... Actualmente sí Porque hay muchas campañas Y las campañas dan mucho más Dan mucho dinero O sea, yo siempre lo he explicado Que lo que más dinero da a un influencer No es Twitch, ni YouTube, ni TikTok Son las marcas Las marcas, pues, pagan bien Vale, esto por aquí Eh, cuidado Madre mía Vaya bodyblock Casi me caigo, tío Eh... Está muriendo mucha gente Pero se va a acabar la partida Ya Y no va a durar 8 minutos el vídeo No voy a comer ¿Pero por qué está muriendo todo el mundo? Estamos en final, ya No voy a comer ¿Ha perdido uno? Puede ser Voy a tener que subir La siguiente victoria La 8001 F, chan No se come en este vídeo Somos seis Muérete en esta y reinicia A ver, es que está graciosa la partida Rollo, no sé Hostia, festival Bueno, puedo morir fácilmente aquí Si me agarra alguien y me mata Podemos estar cinco minutos Hablando de nada Y aburriéndonos Mientras gira un palo Y rellenamos el vídeo Con cinco minutos de prueba ¿Sabes? De final Y ya está Y el vídeo es La victoria 8000 Son cinco minutos Saltando Estaría bien, la verdad Ese pavo está haciendo barjam Creo que sí Sí, sí Está haciendo barjam El Bob Esponja Y se la pela 4 y 2 Están agarrando Vale A ver El Bob Esponja está El Bob Esponja Sabe Lo que hace Ya, pero que El pavo está loco Que no para hacer barjam Por el mapa El Bob Esponja Está totalmente loco Bueno Va a agarrar a todo el mundo El tío Por lo que veo Qué buen agarre Qué locura Soy buenísimo Es broma Buena partida Gente Ha durado tres minutos La partida En plan Literalmente Es un vídeo de tres minutos Pero bueno Dejar un like Gente Os subiré partidas de relleno Ahora, ¿vale? No os preocupéis Vale, victoria 8000 Ahí está 8000 victoria Vaya mierda Qué poca epicidad A ver, he matado a Bob Esponja Que era bueno Ha estado bien, la verdad Lo he pillado ahí De imprevisto De ajo del palo Y lo agarro del cuello Y lo he matado Lo siento, Bob Esponja Perdón Bob Esponja no tiene cuello Es verdad Es verdad Es cierto Claro ¿Cómo coges a Bob Esponja Del cuello? O sea, vamos a Vamos a tener un debate serio ¿Cómo puedes coger A Bob Esponja Del cuello? En la cabeza Claro, pero no es el cuello No sé Mejor no lo cojo nomás Si lo elimino y ya Vale Vamos Vale, quiero hacer otro debate En el chat Debate serio Cuando vais a la ducha Y os ducháis Usáis esponja O os ponéis jabón Con las manos Porque el otro día Me enteré que había gente Que prefería ponerse Jabón con las manos Sin esponja No entiendo Con las manos Pero no entenderé nunca La gente que se pone jabón Con las manos Manos siempre Pero ¿por qué? En plan No entiendo nada Nunca me ducho A ver, si no ducháis No podéis responder la pregunta Obviamente No sé, tío O sea, no usar esponja Es un poco psicópata La verdad A ver, veo más porcentaje De esponja Es lo normal Yo creo que Lo normal es ponerse Jabón y agua Con una esponja Yo os lo pregunto Porque No sé hacerlo En plan Que me gustaría saber Para No sé Para intentarlo Oye ¿Dónde hay una cola? Dámela Hasta luego Vale Esto por aquí Que pena Tío Hay mucha gente aquí La verdad Ahí Ahora Vale Ya está Vale Y ahora Otro debate serio En la ducha ¿Vale? Otro debate serio Cuando ducháis ¿Os pasáis la esponja Por los pies? ¿O dejáis que Baje el agua Con jabón A los pies? Y ya está ¿Qué hacéis? Mojo con la esponja Qué buenas preguntas ¿Habéis visto? Son preguntas Que dividen la sociedad Yo sinceramente O sea Me da mucha pereza Bajar el brazo Y agacharme hasta los pies La verdad O sea Yo lo admito Yo dejo que baje el agua Y el jabón No sé Me da mucho palo A veces lo he hecho A veces No sé Yo creo que depende Depende del día ¿Sabes? En la bañera sí En la bañera Porque estás sentado Y es más fácil ¿Sabes? En la bañera sí Pero en una ducha En una ducha Me da palo Vivan los calcetines En la ducha ¿Cómo que vivan los calcetines En la ducha? ¿Qué dices? ¿Qué? Espérate un segundo Quiero una conversación Solo con María En el chat Explícate ¿Qué es eso? ¿Cómo que calcetines En la ducha? No entiendo nada Era bromita Ah, vale, vale Vale, vale Bueno, me había asustado La verdad En plan Lo estaba pasando mal Vale Siguiente pregunta ¿Vosotros el arroz ¿Cómo lo coméis? ¿Con cuchara o con tenedor? Es súper raro Hostia Hay mucha gente Con cuchara Tío No me lo esperaba Bro, locura A ver Lo normal es tenedor Yo cuando era pequeño Sí que lo comía todo Con cuchara Todo lo que fuese así No sé Arroz Y cosas pequeñas Y tal Pues O sea Hay muchas Joder Me ha sorprendido La verdad Tanta gente con cuchara Con las manos Joder, bro A ver Más preguntas Que tenga dudas Más preguntas Contenedor es un fastidio Se cae a la mitad Ya, es que es una putada La verdad El espagueti va por cuchara ¿Cómo que el espagueti va por cuchara? Hostia Dormes con calcetines Esa es buena Yo duermo con calcetines en invierno Sí Pero no calcetines normales Sino calcetines de estos Que son más gordos Que mi cabeza ¿Sabes? O sea, calcetines que puedo ir descalzo por casa Y parece una zapatilla O sea, no noto el frío del suelo Los de pelusas Y eso Yo en invierno no puedo dormir sin calcetines Es que paso frío en los pies No me gusta el frío Hostia, casi me caigo leyendo el chat Tú, qué susto ¿Por qué estoy en la final? ¿Cuándo he llegado a la final? No sé ni qué O sea, me preguntáis las pruebas ¿Qué he jugado esta partida? No me acuerdo O sea, no sé qué he jugado esta partida Os lo prometo ¿He jugado? Vale, he jugado Creo la del ¿Roba la cola? ¿He jugado? Sí, ¿no? Me he quedado arriba Creo Vale, tengo que ganar esta partida Muy importante O sea, rollo Esa es la partida más importante Que voy a tener que jugar En los últimos En los últimos tiempos Porque es una partida donde Donde hay mucho contenido Para el vídeo de la 8000 corona ¿Sabes? Hay muchas preguntas Es una partida muy interesante Para subir En el vídeo ese Vale ¿Queda uno? Joder Le está saliendo todo Tío ¿Pero esto qué es? No para de salirle Las casillas en la cara Tío ¿Qué pasa? No para de salirle Las casillas en la cara Tío No entiendo Basta ya No sé Bueno No le puedo cortar Porque Le sabe todo Básicamente Ah bueno Y ahora el tío Me la lía a mí ¿Sabes? El hombre de mierda Tiene el tío Lo tengo encorralado El tío Nah Qué locura Aquí vine ¿Cómo? Porque estás jugando Desde Bielorrusia Vete por ahí Hombre Sí Buena partida Vale Bien jugado Gente El tío Estaba literalmente Yendo por debajo Del mapa O sea Estaba cayéndose Y subiendo todo el rato Qué locura Tío Te lo No No ¡Gracias!